El espolón calcáneo Desde el inicio es conservador. ¿A qué se refiere conservador? Todo paciente aquel que llega con dolor del talón, que generalmente el espolón calcáneo, toda la gente lo refiere como el dolor del talón, es tratamiento conservador. ¿Qué significa tratamiento conservador? Dar antiinflamatorios y analgéticos en la etapa inicial aguda e intensa del dolor y enviar algo que se llama rehabilitación o terapia física. ¿Para qué? Para que hagan ejercicios de estiramiento. El espolón calcáneo, que aquí lo podemos ver, es un dolor que se refiere a nivel del talón. Pero realmente, el dolor, esto es lo que la gente le llama el espolón calcáneo. Pero realmente, esto no es el origen del dolor, es algo secundario al dolor. El principal origen del dolor es esta membrana. Esta membrana se llama fascia plantar. Entonces, en ciertos padecimientos, mal uso de calzado, exceso de ejercicio, principalmente, esta membrana se empieza a inflamar. Y al inflamarse, se quiere empezar a arrancar de su origen o su inserción, que es la base del calcáneo. Y cuando pase el tiempo, puede ser que esta membrana se empiece a calcificar y por eso se forma el espolón. Sin embargo, el tamaño del espolón no tiene nada que ver con el grado de dolor. Es decir, se puede presentar una paciente sin nada de espolón, pero con mucho dolor. Y vemos muy comúnmente gente mayor con un espolón muy grande e incluso sin dolor. Es decir, recuerden que el espolón, es decir, la formación del hueso, no significa dolor por siempre o para siempre. Simplemente es el resultado de la calcificación de la membrana. Y el tratamiento es, primero, terapia física y rehabilitación. Antinflamatorio y analgésico solo si hay dolor, porque recuerden que ningún antiinflamatorio y analgésico va a curar el proceso de inflamación de la fascia. Y lo que le va a ayudar por siempre son los ejercicios y la terapia. Cuando ejercicios y terapia no responde, hay que ayudar a la fascia. ¿Qué significa ayudar? Podemos simplemente colocar un antiinflamatorio para tratar de desinflamar la fascia. El antiinflamatorio generalmente son familiares de la cortisona, son esteroides de larga acción y esos no curan. Lo único que hacen es quitar la inflamación. ¿Para qué? Para que el cuerpo otra vez empiece a tratar de regenerar y desinflamar. Sin embargo, no repara. Si queremos reparar, tenemos que colocar en el trayecto de la fascia y en la unión, en su inserción con el calcáneo, plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas sí regenera, pero generalmente para muchos no es la primera opción. ¿Por qué? Porque el plasma para que funcione se puede llevar de dos a tres aplicaciones. Sin embargo, a largo plazo es la mejor opción que tienen para manejar el espolón calcáneo cuando es realente al tratamiento conservador de terapia física y rehabilitación. Y recuerda, si te duele la espalda, ven a Restaura. Gracias. Gracias.